La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris Causa, mucho más que un reconocimiento. Mi amigos, es un gusto iniciar otra etapa más aquí en Red Guaraní, el canal de la familia, en esto que hemos denominado Honoris Causa. Hoy estamos compartiendo con un gran amigo, alguien a quien he tenido la oportunidad de conocer personalmente y conocer también el ministerio que está desarrollando. Felipe Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto. Buenos días, mi querido Pastor Darío. Qué gusto tenerla en casa. Un privilegio. Bienvenido. Muchísimas gracias por abrir tu casa y compartir con nosotros este día tan especial en el que queremos conocer un poco más, no tan solo a Felipe Díaz, sino el ministerio que él está desarrollando. Un ministerio que podríamos llamar hasta silencioso, pero con un impacto tremendo en la juventud. El ministerio que vos estás teniendo, ¿cómo se llama? Bueno, el ministerio donde estoy hace un poquito más de 20 años, 21 años en realidad, se llama en inglés, porque comenzó esto en Australia, se llama en inglés, se dice Open Air Campaigner. O sea, traducido acá al español sería Campañas al aire libre. Ajá. Este ministerio consiste en utilizar un método con pintura, con PowerPoint, un mensaje audiovisual que realmente llama la atención a los chicos y trabajamos especialmente con los jóvenes, con los estudiantes en los colegios, escuelas, instituciones militares, policía, en la calle, en la casa, etc. Por todas partes. Por todas partes. Pero este ministerio me hablaba justamente que se había iniciado en Australia con un inglés. Sí, con un inglés. Yo tuve el privilegio de visitar su tumba en Inglaterra. Él se llamó Edgar Phil. En esa época, según el testimonio, según el documento que él dejó, en Inglaterra se le perseguía a los evangélicos. Y él no podía hacer su ministerio, entonces se mudó para Australia. Y ahí comenzó en el año 1892. Y estamos en más de 26 países. Y actualmente, cuando eso viene, vamos a decir, y llega aquí al país, ¿cómo es que se contactan contigo? ¿De qué manera? Bueno, realmente el director de Campañas al aire libre internacional, que se llama David Wilson, que es una persona maravillosa, espectacular. Él vino ya hace más de 30 años en Paraguay, buscando un evangelista. Porque todo lo que trabajamos en Campañas al aire libre, somos evangelistas que vivimos por fe. Ajá. Y que sienta realmente el llamado de predicar el glorioso mensaje del Evangelio. Vino él y no encontró la persona adecuada, por decirlo así. Después se conoció con Juan Monzón, que fue el director de Campañas al aire libre hace 21 años. Se conoció con Juan Monzón en Brasil. Y ahí él le interesó este método de la pintura. Me invitó a mí, fuimos a Estados Unidos, le conocimos a este gran hombre llamado David Wilson. Y él vino a Paraguay y nos enseñó el método, nos llevó a Brasil. Yo me acuerdo cuando la primera vez prediqué, temblando, en San Pablo, donde había centenares de personas. Y no me acuerdo qué prediqué, pero sí prediqué. Pasaste ahí. Pasé por ahí, sí, increíble fue. Y de ahí que, una cosa que quiero decirle, que yo siempre me excusaba detrás de la música. Yo siempre decía, Darío, de que yo no puedo predicar. Yo soy muy tímido, hasta ahora soy muy tímido realmente. Pero decía, no, yo tengo solamente el llamado de la música. No, no puedo predicar. Pero este hermano me desafió. Yo siento que Dios te llamó. Y me desafió, lo hice. Primera, segunda, tercera vez. Y hasta ahora estoy predicando. Hablando justamente acerca de tu llamado, nos decían que vos tenés una profesión que es electricista. Sí, sí. Están desarrollando, vamos a decir, tu vida profesional. En medio de eso aparece este hombre y te dice, mejor invertir en cosas eternas. ¿Cómo fue aquello? Sí, yo me acuerdo unos años atrás, ya creo que ya hace 17 años atrás, yo estaba haciendo un edificio, la parte de la eterna de 10 pisos, que está sobre la calle Cerro Coraita, cuadro del edificio de San Francisco. Y este misionero me visitó y me dijo, Felipe, me encanta tu trabajo, espectacular, te felicito. Pero te quiero decir una cosa. Me dijo, yo soy piloto de profesión. Y cuando yo sentí el llamado de Dios cuando tenía 15 años, terminé mi estudio. Y cuando decidí hacer el ministerio de la predicación de la palabra, mis padres dijeron de mí que yo estaba loco. Pero te quiero decir que no me arrepiento de esa decisión, porque todos los trabajos que podemos hacer aquí en la tierra es temporal. Pero cuando uno predica el Evangelio, cuando uno invierte su vida, la parte espiritual, Dios te va a premiar y te va a pagar eternamente. Y es un desafío demasiado fuerte para mí. Un desafío, una confrontación. Una confrontación porque yo amaba, amo mi profesión. Estudié para eso. Y entonces el Señor me habló tan fuerte. ¿Y cómo será esto? Bueno, si realmente sentí el llamado, dejar todo, así como Pedro dejó la red. Hay que dejar todo para atrás y Dios te va a sostener. Hasta hoy día, hace más de 30 años, me dijo, este misionero llamado David Wilson, yo he dejado todo y nunca me faltó nada. Es más, todo lo que tengo, no lo merezco. Y yo puedo decir eso también, mi querido Pastor Darío, y a la audiencia, por supuesto. Todo lo que yo tengo, no lo merezco, jamás mereceré. Especialmente la salvación. ¿Quién es digno de la salvación? Nadie. Entonces yo tengo ese desafío y tengo ese llamado, y soy deudor. Es impresionante ver el fruto o el poder de la palabra cuando uno lleva el Evangelio en los colegios. Cuando los chicos, los estudiantes, ahí están frente a frente, mirándole a los ojos, y a veces veo cayendo las lágrimas, el poder de la palabra de Dios actuando con el Espíritu Santo, eso te da un gozo. Usaste una palabra clave, yo creo, en toda esta conversación, Felipe, en cuanto a ese llamado, al estar involucrándote en la obra ministerial, haber dejado todo, soy deudor. Deudor de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Así mismo. Y eso Pablo lo dijo. Deudor. Y nosotros solemos decir en guaraní, eso es la audiencia, tu audiencia creo que entiende guaraní, yandeñamba apoge on huerge. Eso sería deudor, ¿verdad? Porque Dios ya nos pagó todo. Y jamás nosotros pagaríamos todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, somos deudores. Y la obediencia que tuviste que tomar, o mejor dicho, que seguir, en este caso, la decisión fue dejar toda tu profesión de electricista, dejaste tu cable, dejaste tu alicate, tus pinzas, completo, y me lancé al ministerio. Sí, así mismo. Me lancé al ministerio por fe. Y quiero decirle a la audiencia también, que a Dios le agrada cuando dependemos de Él. Porque mucha gente le tiene a Dios como el Dios del supermercado, el Dios a ramo, cuando necesita de repente que aparezca aquí Dios, ¿verdad? Dios quiere que dependamos de Él, pero realmente por fe. Y yo te puedo decir con la experiencia que yo siempre dependí de Dios. Jamás yo sé que es lo que voy a recibir. De eso quiero que hablemos más todavía, Felipe, por favor. Lo que significa vivir por fe, cómo has estado ya en estos 20 años viviendo por fe. Vamos a ir a la primera pausa, a la vuelta. Vamos a conocer más acerca de la vida de Felipe, el ministerio, campañas al aire libre. Que da tu servicio, Jesús. Mis amigos, seguimos aquí en Honor y Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos conversando con Felipe Díaz, a quien conocemos personalmente, y conociendo esta faceta de su vida ministerial, porque después vamos a hablar también de todo tu proyecto musical, y en qué estás compartiendo también la otra faceta de tu vida. Nos decías antes de ir a la pausa, algo muy importante. ¿Qué significa vivir por fe? ¿Y qué significa vivir por fe en estos 20 años, Felipe? Realmente en la organización de donde estoy, donde estamos, porque somos tres realmente, ellos no proveen dinero. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo lo hacen? Va a ser el aricón. Va a ser el aricón, no puedes vivir el viento. Sí, bueno. Y ahí es en donde uno tiene que jugarse por Dios. Yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos también, y personas como vos, personas como la audiencia, siente el deseo de ayudar al ministerio. Voy a ayudar a ese hermano. Yo no sé cómo lo está haciendo, pero siento, y así yo vivo, hermano. Hay muchas personas que en los Estados Unidos ni siquiera me conocen y me mandan dinero. Y yo no sé por qué. Bueno, sé realmente por qué dependo de Dios, porque Dios es mi fuente. O sea, vos no es que trabajás para una organización, pero no recibís un solo dólar de esa organización. No, no recibo ni un solo dólar. La organización sí. Y a veces significa que en el mes vos no sabes si vas a recibir. Yo no sé. Es la verdad, y tengo testigos. La verdad, eso te digo delante de Dios. Y estoy orgulloso de mi Dios, porque nunca me hizo faltar nada. Nunca me hizo faltar nada. Es más, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Muchas veces, como Pablo, hacía tiendas, hacía carpas, Dios también me preparó. Antes de entrar en el ministerio, cuál es mi profesión. Entonces, cuando yo no recibo algo, siempre Dios me provee trabajo de electricidad. Y entonces ahí ya Dios me provee yo. Pero Felipe, decime, ya que dijiste no querías entrar en tantos detalles. ¿Llegó alguna vez en algún momento de tu vida en el cual dijiste, ay, 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 parece que llega fin del mes y no llega nada? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Nunca dije dónde está Dios. Yo siempre digo, Dios, si tú no me mandaste ahora, yo voy a depender de vos. Vos sos mi jefe, vos sos mi patrón. Y si no estoy recibiendo, es por algo. Pero estoy seguro que, en el momento oportuno, ahí donde ya estoy cero, siempre aparece. Siempre aparece, mi querida. Dios fue fiel y te acompañó siempre. Nunca te he acompañado. Siempre, siempre me acompañó. Sí. Y aparte de eso, también como evangelista, las pruebas que he pasado en mi vida, los ataques del enemigo, en estos trayectos de 21 años, con dardo, pero con fuego, pero para destruir, para destruirme, para destruirme. Yo me quiso sacar de la pista, me quiso sacar del camino. Es impresionante, pero doy gracias a Dios, porque siempre acepté todas las pruebas, porque venía de Dios. Y Dios me dio la fuerza, y a Él le glorifico, porque Él, Él es el que nos da la fuerza. Sin Él, yo no sería nadie, nada. Felipe, nos estás como bien, pero ya tenemos que ir a una parte muy importante, también, como es el ministerio que estás desarrollando. ¿Cómo haces para conjugar un poco el ministerio, en las escuelas, en los colegios, al aire libre? ¿Qué material utilizás? ¿De qué te valés? Nosotros tenemos una frase que solemos usar, el buen pescador no toca la carnada. El buen pescador no toca la carnada. ¿Qué quiere decir eso? En las campañas, en las plazas o en las calles, nunca llevamos una Biblia, nunca abrimos. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve una Biblia, ¡ah! Esto es evangélico, entonces ahuyentaste ya, muchas almas. ¿Y qué usamos? Usamos la música, para atraer a la gente, y cuando de repente termina, tocamos música paraguaya, música con mensaje, con valores, por supuesto, y ahí ya tenemos listo, la pintura del cuadro, el método de la pintura que, este hermano, Edgar Phil, Dios le inspiró, y que le sirvió, y que es un método espectacular. No digo que es el mejor método, pero a nosotros, para este ministerio, nos parece, realmente, espectacular. ¿En qué consiste este método? El método consiste, es un evangelismo, como usted decía, audiovisual. Es una pintura, de noche utilizamos la luz negra, ultravioleta, y la pintura fluorescente. Y llama la atención, porque es un mensaje, a medida que se va desarrollando, se va completando, las letras y los dibujos. Por ejemplo, hombre, está en una casilla, cinco casillas, y ahí se va completando las letras, y ahí se llama una palabra, por ejemplo, hombre, y se empieza a hablar del hombre, etcétera, que el hombre busca paz, lugar de paz, conflicto, etcétera, y hasta que llegamos siempre, a la cruz de Cristo. Ese es el objetivo, la muerte de Jesucristo, en la cruz, su sangre que derramó, por nosotros, murió, resucitó, que es la esencia del evangelio, y después, le hacemos entender, a la persona, su condición de pecador, que nadie puede llegar a Dios, a través de su esfuerzo, a través de sus obras, nada, sino Jesucristo, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, a través de Él, solamente podemos, conectarnos con la fuente de vida, quien es Dios. El trabajo que ustedes desarrollan, me imagino que no va a ser fácil, en una plaza, vaya y pase, verdad, un lugar ahí libre, pero como hacen para entrar a los colegios? Bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos nuestro documento oficial, del ministerio, y certificados, de agradecimiento, que nos dan siempre los colegios, el director, o los secretarios, verdad, nos dan, y mostramos cuando, te dicen de dónde vienen, entonces nos presentamos, somos esto y aquello, verdad, y venimos para dar un mensaje, que hablamos sobre valores, sobre conductas autodestructivas, etcétera, y entonces, y cómo puedo saber eso, tienen algún documento, y bueno, le mostramos acá, tenemos nuestro certificado, de agradecimiento, que nos dio tal colegio, etcétera, y tenemos montones de eso, entonces eso ya abre, cuando te abre ese colegio, la puerta, sucesivamente, hay muchos profesores, que están ahí, entonces ya te invitan, como una red, así como una cadena, así mismo, bueno, vamos a ir a la siguiente pausa, Felipe, perdón, y después a la vuelta, nos comentas un poco, las experiencias, los resultados, los frutos, de ese trabajo, que están desarrollando, señores, vamos a ir a una breve pausa, y ya regresamos, Junto a ti, yo viviré, en soledad, siempre viviré, doy gracias a Dios, por permitirme, conocer a dos grandes hombres de mi vida, que son Felipe Díaz, Juan Chiquito Monzón, que son partes de la organización, Campañas al Aire Libre, yo estaba en el primer lugar, en el templo, cuando iba a la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios, luego me invitaron, a una escuela, donde ellos iban a estar, haciendo un programa, entonces fui con ellos, yo estuve cantando, hasta que, empezaron a, a hacer el tablero, con la pintura, chiquito, estaba pintando, Juan, y Felipe estaba predicando, yo estaba muy atento, a todo lo que decían, y eso realmente impactó, en mi corazón, la palabra de Dios, Jesús dijo, yo vengo a darles vida en abundancia, y eso es lo que yo quería, sentía un gran vacío en mi corazón, entonces, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, y, en el año 2007, yo tomé la decisión, de trabajar a tiempo completo, con campañas al aire libre, trabajé mucho tiempo, en el, en las fuerzas militares, en el comando en jefe, y, deje todo, el señor, a sí mismo, y el señor es, él, me sostiene, saber que has amado toda mi agonía, saber que puedo enfrentarme a la vida, saber que estás conmigo, no llego, seguimos aquí, en honoris causa, compartiendo con Felipe Díaz, el ministerio de campaña, al aire libre, y bueno, interesante es el testimonio, que hemos escuchado, de Hernández, ese fue prácticamente, uno de los primeros frutos, del trabajo de ustedes, no, hubo ya muchos frutos, antes, pero, el, el caso de Hernández, yo creo que, como dice la Biblia, Dios, le eligió a él, desde antes de la fundación del mundo, es, este testimonio es espectacular, porque, le conocí a su papá, al papá de Hernán Palma, que fue compañero de mi hermano mayor, y él me dijo, por favor, ahí tengo un, un amigo, y él quiere escuchar la palabra, y yo vine a compartir, el evangelio, etcétera, etcétera, hasta que, él enterró su vida a Cristo, y después, le compartimos a Hernán, le llevamos una serenata, porque él, como la audiencia sabe, él contiene al grupo Gilgal, es el vocalista principal, canta de maravilla, entonces, cuando eso, padre e hijo, vivían separados, y a través de la música, música, ellos se reconciliaron, y yo, con Juan Monzón, fuimos a hacer, una actividad, en un colegio, cerca, de la casa de Hernán, y él se fue, escuchó el evangelio, entregó su vida a Cristo, y eso hace 14 años, y ahora, él está, tiempo completo, también en el ministerio, lo está haciendo, predicando, el mensaje del evangelio, y que gozo, que uno, puede recibir, viendo el fruto, el impacto, que tiene el poder, de la palabra, y el Espíritu Santo, porque estábamos viendo, lo que estamos viendo, también en las imágenes, Felipe, a tantos estudiantes, que ahí los juntás, a veces son 500, otras veces son 1000, pero si eso van sumándose, a lo largo de un año, eso llegan a ser miles y miles, en Pedro Juan Caballero, estuvimos en el colegio regional, en Pedro Juan Caballero, una vez juntamos, en un día, 5 mil estudiantes, en un día, en un día, 7 de la mañana, y por grupos, porque ellos tienen, un salón auditorio, muy grande, se va a poder, ver en las fotos, también en Pedro, en el salón de Ayala, a través del intendente, hicimos con, 3, 4 grupos, 12 colegios, participaron, en esa charla, y quiero dar, mi agradecimiento, también a los voluntarios, eso es importante, también mencionar, el caso de, Pastor Calixto Cerrati, que siempre nos ayudó, hablando de la problemática, juvenil, estadística, y todo eso, Pablo Tomás Arguello, que en la foto aparece, también, que siempre nos ayuda, Erwin, Erwin Méndez, el midudo, el que canta conmigo, es un evangelista, espectacular, que también hace, aprendió a hacer la pintura, y, todas las personas, que nos ayudó, en ese lapso de tiempo, para, un poco, para que puedas, abrir tu corazón, ante nuestra audiencia, vale la pena invertir, la vida entera en esto, yo me arrepiento, de no haber invertido, cuando tenía 17 años, vale la pena, vale la pena, quiero decirles, aquella persona, que el joven, aquella joven, aquel hermano, que siente, que sería amado, en su corazón, no titubee, porque, es la mejor inversión, que uno puede hacer, es la inversión, que va a durar, por la eternidad, y, y es un privilegio, el gozo, dice la Biblia, irá gimiendo, y llorando, lo que lleva, la preciosa semilla, pero como volverán, gozoso, trayendo la Biblia, yo he sufrido mucho, agradezco, por todo el sufrimiento, que Dios me dio, porque él sufrió, mucho más que yo, y yo, así no, no, no sufrí, comparado, con lo que Dios, Dios, se despojó, ese mismo, dejó su gloria, y vino aquí, en la tierra, se hizo hombre, para, ocupar mi lugar, para ocupar, tu lugar, y yo decirte audiencia, yo decirte amiga y amigo, que no existe, otra cosa, más importante, aquí sobre la faz de la tierra, el destino eterno, que puede cambiar, es Jesucristo, y Jesucristo, no es religión, Jesucristo, es una relación, él te ofrece, él te está ofreciendo, el evangelio, él te está ofreciendo, el regalo, está en tus manos, vos tenés que recibir, y es más, él, no te presiona, y él toca suavemente, la puerta de tu corazón, él dice, aquí estoy a la puerta, y eso es impactante, Darío, eso se llama Pini, porque el mismo diseñador, que nos diseñó, te pide permiso, para entrar en tu vida, y eso es lo que ofrecemos, a los estudiantes, el evangelio, que cambia, que transforma vida, y lo ha hecho también, en tu vida, lo ha hecho también, la vida de Hernán, y bueno, gracias Felipe, por habernos recibido, y una vida, bien vivida, una vida sirviendo a Dios, y por sobre todas las cosas, Dios, ha sido siempre fiel, eso puedes testificar, con mucho entusiasmo, así mismo, Mario, gracias por invitarme, en tu programa, y saludo para la audiencia, y estamos siempre a las órdenes, las iglesias, que quieren utilizar, este ministerio, somos brazos de la iglesia, llámenos, ahí estaremos, con la música, también, que hablamos, y bueno, ustedes ya han escuchado, han conocido, la historia de Felipe Díaz, su equipo, es un equipo, que ha vivido por fe, Dios ha sido fiel, y personas como ustedes, también, si quieren contactarse con él, los números telefónicos, estarán apareciendo ahí, en pantalla, puedan tener, a bien, compartir, contactar, con Felipe Díaz, y el equipo ministerial, Felipe, una vez más, muchísimas gracias, un placer realmente, y muchas bendiciones, cerramos, este capítulo, aquí, en Honoris Causa, a través, de Red Guarani, el canal de la familia. al fin de si, te te doy, Señor.